pero no tiene profundidad, el empate está bien hasta aquí Stanich, va Stanich, está solito Blaubic, miralo Stanich sacate el balde Stanich, Tarnath encima lo tiene Rubio el balde, se le complica Bierhoff, aquí va Bierhoff, se deja Jeremies ha hecho un derroche de energía Jeremies Bierhoff, que la viene a buscar muy atrás, Lothar Mateos, de primera buen anticipo ahora de Villich, ha jugado un muy buen partido, muy buen primer tiempo Villich muy firme, Stanich, lo tiene a Zucker para meterlo, lo tiene a Blaubic varias opciones también, Boban va, Boban va, Boban sigue Stanich, le quedó para la zurda a Stanich, lo busca Blaubic está llegando Jarni, aquí está Jarni para entrarle Jarni y gol, gol gol de Croacia en la agonía del primer tiempo el zurdazo de Jarni, el lateral del Betis de Croacia, para que Croacia le esté ganando Alemania 1 a 0 qué golazo, qué bien le pegó Jarni tocando la pelota Stanich, se acomodó sacó el zurdazo, no puede llegar nunca a Kepke mire la trayectoria de la pelota qué limpiamente la calzó Jarni y dónde la puso como el pobre Schmeichel ayer, el arquero de Dinamarca allá abajo junto al palo, golazo de Jarni este lateral, que lo grita con toda su alma gana Croacia